MÚSICA MÚSICA ¿Todo para un millonario? MÚSICA ¿Todo para un millonario? MÚSICA MÚSICA que en el bancho una noruega, en la cocina un francés, donde cocina mi abuela. ¡Vai, vai, suvenil! ¡Este barrio es pa' vivir! ¡Vai, vai, suvenil! ¡Tú también vas a acabar! ¡Viviendo en el carri! ¡Tú también vas a acabar! ¡Viviendo en el carri! ¡Viviendo en el carri! ¡Viviendo en el carri!